Connie Méndez decía que los decretos y las oraciones son parte de nuestro día a día. Afirmaba que todo lo que hagamos debemos hacerlo en colaboración con Dios. Hoy te compartiré uno de los decretos metafísicos más poderosos que Connie Méndez nos enseñó. Ella aseguraba que es de gran poder, porque con las palabras que contiene este decreto, ella manifestó sus grandes riquezas. Yo soy la presencia de Dios en mis negocios, en mi vida y en todos mis asuntos. Yo como hija o hijo de Dios jamás puedo carecer de nada, mucho menos de dinero, cuando este es el símbolo de la sustancia y la abundancia divina de Dios en la tierra. Yo soy la riqueza de Dios, yo soy la abundancia y la conexión divina de todo lo que yo pueda necesitar. Como es arriba es abajo, y si arriba tengo paz y orden, abajo jamás puedo tener angustia y desorden, arriba y abajo son una misma divinidad. Gracias Padre porque me has oído y porque siempre me oyes.